Estamos acá en el club, yo empecé de mitad del año para adelante, agarré un grupo que ya estaba conformado, asimismo las chicas hicieron de todo la subcomisión para poder entrar en la liga. Estamos en la liga de ODI, que es la liga del cordón industrial, se juega todos los sábados, hay fechas que se juegan y hay fechas que no, por el clima, pero ya faltarán tres fechas y ya finaliza el año. Acá tenemos la idea de hacer un cierre, una ceremonia, una entrega de alguna medalla, algún diploma, que se va a hacer el 25 de noviembre y siempre recaudando fondos para hacer algún evento para ellas, que son lo más importante que tenemos. Lo que tienen ahora para recaudar fondos va a ser una apoyada el fin de semana, el 2 de noviembre, si no me equivoco. Exactamente, se va a hacer el viernes 4 de noviembre acá en el club, la persona que quiera colaborar se puede acercar, van a estar las chicas de la subcomisión y nada, es recaudar fondos para tener una base, para poder entregarles algo el día de la fiesta, de la ceremonia y para guardar obviamente para el año que viene, que también está pensado entrar a la liga, hacer varios eventos para promocionar el club y demás. ¿Están presentando cuántas categorías por ahora, Clarisa? Nosotros por ahora tenemos, yo arranqué con novena, sub 12 y con reserva. ¿Qué pasó? El cupo se agrandó, yo empecé con 20 y pico de nenas y ahora tengo 50. Entonces las categorías también se agrandaron, hay décima que abarca de los 3 años hasta los 5, tenemos novena de 5 a 8 y después ya arranca sub 12, ya tenemos sub 14, sub 16 también y obviamente el año que viene se van a abrir los cubos de inscripción y la vamos a estar esperando por supuesto con la mano abierta. Así que el balance me parece de estos 6 meses es bárbaro, ¿no? Porque va en constante crecimiento. Sí, sí, yo estoy muy contenta, yo no soy de esta localidad, pero me recibieron muy bien, es un club muy familiar, muy lindo ambiente y las nenas por supuesto son lo mejor que tienen, las más chiquitas son increíbles. Entonces, repetimos entonces, 25 de noviembre va a ser la entrega de medalla, simbólico. Exacto, exacto. El 25 de noviembre hacemos un cierre para que ellas se lleven algún recuerdo de este año, una cena formal y el 4 de noviembre la apoyada. Perfecto. Clarisa, por último, ¿qué días se encuentran acá y todas aquellas chicas que quieran interesar, si quieren comenzar el hockey, cómo pueden hacer? Bien, nos encontramos los días lunes, miércoles y viernes, generalmente a partir de las 18 horas. Pueden empezar, nenas, aprenden a caminar y se puede jugar. Toda persona de a partir de los 3 o 4 años hasta los 99 años puede jugar al hockey. Toda la gente puede jugar. Varón, mujer, tenemos la presencia de un varón que empezó y se sumó. El hockey es un deporte, yo que soy una apasionada del deporte, el hockey es mi pasión. Entonces, toda esa gente que quiera venir a contagiarse un poco, a pertenecer a un grupo de gente que es muy buena, se puede acercar al club que lo vamos a estar esperando.